problemita a ver mira vamos a hacer acá lo siguiente simplifique la expresión que estás viendo bueno en este caso nos quedaría un cuarto menos que es lo que vamos a hacer por acá mira vamos a multiplicar de la siguiente manera que sería 5 multiplicaremos de esta manera que nos estaría quedando 6 y 5 menos 6 nos estaría quedando menos 1 y multiplicamos en la parte de los denominadores en este caso nos quedaría 15 recuerda que hace rato habíamos dicho que esta división lo puedo cambiar por una multiplicación y el número que se tiene se invierte o sea que prácticamente acá el inverso sería 5 menos ahí está listo sobre vamos ahora con el siguiente en el siguiente pues lo vamos a mantener como un sexto nada más no podemos hacer nada ahí por en este caso acá nos quedaría tres medios listo muy bien qué podemos hacer por acá mira ve fíjate bien que cuando yo operé esta expresión 1 menos un miedo recuerda el proceso que habíamos hecho en uno de los ejercicios anteriores multiplicar y luego restar o sea que acá me quedaría un medio listo muy bien entonces cómo nos quedaría por acá me quedaría menos 5 sobre 4 por 2 y recuerda que cuando habíamos hecho un ejercicio parecido habíamos dicho que cuando hay una división lo cambio por una multiplicación y justamente el número que la acompaña al lado derecho se invierte o sea es un medio lo inviertes y cuánto me quedaría 2 listo y lo multiplicas a todo por 5 séptimos listo ahí está es lo que nos está quedando por si acaso listo muy bien que más por acá mira le sacó quinta le sacó quinta me queda tres o sea que prácticamente por acá nos estaría quedando un cuarto en el primero menos por menos viene ser más y nos quedaría un sexto listo hasta ahí estamos acá en la parte superior me quedaría por acá un sexto por este cómo nos quedaría bueno en este caso mira 4 cuarto abajo y mira que me quedaría tres medios menos cinco es parecido al anterior no entonces mira lo que podríamos hacer por acá este 2 pasa acá a multiplicar que nos quedaría 10 pero ya no iríamos a la izquierda sino más bien del 3 restaría con el resultado que cuánto nos estaría quedando nos quedaría menos 7 medios listo ahí está claro que sirve 3 menos la multiplicación que es 10 sería menos 7 y el 2 se mantiene multiplicado por lo que me estaría quedando en este lado que sería 5 séptimos listo ahí está es lo que nos está quedando hasta este momento por si acaso después podemos sacar acá sacarle el mínimo o en este caso podemos multiplicar en cruz ya eso ya va a depender de lo que ustedes puedan utilizar porque al final es lo mismo por si acaso ya a ver en este caso vamos a intentar a ver vamos a hacer acá ya sacaremos mínimo pues no mínimo sería 12 2 entre 4 viene ser 3 por 1 3 2 entre 6 2 por 1 2 ahí está sobre fíjate bien séptima séptima me quedaría menos 5 12 avos listo y hacemos extremos miedos nuevamente vemos acá 12 ava 12 ava 5 entre menos 5 viene ser menos 1 o sea que la respuesta del problema número 4 viene ser casita pues muchachón no no